Hugo, Hugo Llarso, a ver, nos cuenta en principio el proyecto que ustedes tienen, es importantísimo allí entre el Manso y el Paso León. Bueno, antes de todo, buenos días. Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos de poder armar esta movida cultural de esa zona. Yo soy el secretario de Trinidad, yo soy el secretario de Trinidad de Manuel Llarso, en el año 1930, pasó por ese paso. Y el objetivo fue de poder homenajear a todos esos abuelos y abuelas que vinieron de esos años, cuando no había caminos, cuando no había nada. Y el otro paso que queremos dar es poner también nuestra enseña patria, justamente como el Arbolares se haría, la chulena, la argentina y la chilena. Y bueno, por eso tenemos la presencia acá del amigo que ha venido. Y también el Liceo Badamondes, quien es el encargado de estudiar en la comunidad de Cochal. Actividades que se van a realizar en conjunto y sobre todo esta conexión binacional. Si te parece, escuchamos. Y poder contar también su y ven, su historia. Muchas veces por ahí pensábamos que se estaba pendiente. Y creo que tenemos que volver y reivindicar el trabajo que hicieron nuestros abuelos. Ahí vinieron un montón de personajes, como el carpintero, el premio, todo. Y creo que muchos de los que estamos acá en la Comarca Andina y en la Patagonia, tenemos la partecita de las seis noches. Bueno, ¿esto tiene una fecha concreta? Sí, esto se va a realizar el día, casualmente anoche, ya nos vamos a ver con el amigo, el día 8 de diciembre va a ser el encuentro, donde vamos a poder intercambiar opiniones. Y también intercambiar, probablemente, también nuestras costumbres. La verdad que nosotros vamos a llevar a nuestros artistas de acá de la Comarca Andina, y ellos también por el lado chileno también van a traer sus artistas. Bueno, yo soy Babonde, titular del área de turismo de la comuna de Cochambó. Bienvenido a la comarca. Cuéntenos un poquitito las actividades que van a estar realizando. ¿Cómo está sobre todo este camino que va a unir las dos regiones? Muy buenos días. Gracias, primero, por la invitación por estar acá. La verdad que me siento muy grato, muy contento de estar acá. La verdad que el recibimiento ha sido fantástico. Bueno, esta actividad que estamos organizando con nuestros hermanos argentinos viene a ponerle un broche de oro a todo este desarrollo cultural que hemos tenido por más de 130 años en la cuenca del Valle de Cochambó, ¿cierto? Y como decía anteriormente el amigo Ayarzo, es que todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pasaron a través de este paso. Entonces, hoy en día, se le intenta conectar este paso a través del camino, camino internacional, ¿cierto? Que se construye desde Agua en Agua hacia Paseo de León. Es un camino que ya lleva un avance de 20 kilómetros y que los restantes son 20 kilómetros más hasta conectar a Paseo de León. Es un camino que se está organizando ahí, que es liderado por el Estado, ¿cierto? Que viene a darle conectividad a esta zona fronteriza de Paseo de León. Bien. Y en principio esto se realiza para que se conozca la región. ¿Cómo está pensado? Desde Chile y desde Argentina. Bueno, en primer lugar es un poco de justicia. Es darle un grado de importancia a la tradición, a la cultura, a la hermandad y todo eso. Claro. Porque finalmente, todos nos unen. Hoy en día, lo único que nos separa es la frontera. Pero sabemos nosotros que tenemos familia acá en Bolsón, en Mariloche, en distintos lados. Sabemos que para nosotros la frontera la pone los países. Nuestras familias jamás vivieron fronteras. Al contrario. Feliceo, para la gente que no conoce, vamos a estar mucho más hermanados a través del Camino El Manso ahora. Cuéntele, ¿cuáles son los atractivos turísticos que tienen allí en Cochamó? Bueno, Cochamó es una región, ¿cierto? Que está muy cerquita acá de la provincia de Río Negro y también de Chulú, a través del paso del cuelo, ¿cierto? Principalmente, lo más característico de Cochamó es, obviamente, los lagos, ¿cierto? La pesca en el río Pueblo, por ejemplo, es un producto muy potente. Hoy en día, la pesca del Chinook, por ejemplo, que es un salmón que llega a pesar hasta 30, 35 kilos. Es muy preciado por los pescadores. Está entrando justamente en esta época. Sí, bueno, la temporada de pesca se abrió el 10 de septiembre en Pueblo, ¿cierto? Y se extiende hasta el primer domingo de mayo. Entonces, es una temporada bastante amplia. Pero el Chinook está subiendo ahora porque comienza su periodo de arriba a las aguas más frías, ¿cierto? Que finalmente es donde termina desodando los meses de abril y mayo. Posteriormente, en el Valle de Cochamó, lo más característico, lo más potente que tenemos ahí es la escalada en roca de granito, ¿cierto? Que es una actividad a nivel mundial. Para los expertos en escalada dicen que tenemos las mejores paredes de América. Comparado con el Yosemite en Estados Unidos, para nosotros es la mejor del mundo. Tenemos unos paredones de 1.100 metros, que son grietas perfectas para la escalada y con más de 40 rutas en cada una de ellas. Y muchas, muchas paredes para escalar. Y posteriormente a eso, bueno, viene la actividad que es la cabalgata, ¿cierto? Que es, finalmente, el caballo fue nuestro primer vehículo que se usó en esta zona, que es la cabalgata hacia el Valle de Cochamó, hacia los valles interiores. Igual es un producto muy apetecido por los turistas, porque pueden empaparse de toda esta cultura local y ahí... Comercer. Eliseo, vamos a lo importante. ¿Qué comemos de rico en Cochamó? Cochamó está muy ligado al tema del mar. El curanto, el curanto al hoyo, es un producto típico de Cochamó, o el pomay también como se conoce en el economón buche. Después está lo que es el salmón frito, ¿cierto? El congrio, el patache o Jardín del Mar, que también se le conoce, que es una suma de productos del mar. Y también el asado al palo, el asado patagón, que se le conoce en todos lados, igual es muy característico de la zona. Milcao también, es un producto que se hace a partir de la papa. ¿Qué es esto? De la papa. ¿Papa receta? ¿Papa receta? De la papa requeta, chapalele, y todo eso. Es un producto que trasciende en nuestra frontera y que está presente en ambos lados. Vamos a preguntarle a Vicente Cárdenas, quien es un referente histórico de los viejos pobladores. Nieto, de uno de los primeros pobladores de la comarca, ¿no? ¿Ya sigue? Vicente, buen día. Sí, buen día, gente. Sí. El primer arriero que cruzó para acá fue mi bisabuelo, Motoco Cárdenas. Motoco, sí. Motoco Cárdenas. Yo soy bisnieto del... Y venía acompañado de Rudecindo Rosales y Lucas Cárdenas. Los tres eran parientes. Rudecindo era sobrino de Motoco y Lucas era primo de Motoco. ¿Y sabe de qué lugar de Chile salieron ellos? De Río Bueno. De Río Bueno. De Río Bueno. Salieron el 7 de diciembre de 1894. El 7 de diciembre. Y llegaron acá al Bolsón el 15 de diciembre de 1894. Hacen 124 años. Oh, rapidito. En una semana que cruzaron la cordillera. Sí, ocho días. Ocho días, sí. Chiquita, sí, pero da todo lo mismo. Bueno, y usted también está entusiasmado con este proyecto de hermanarse un poco más con los chilenos. Sí, lógico, claro. Que era una deuda que tenía. Bueno, y va cada tanto para el otro lado, ¿no? Sí, hemos ido dos, tres veces. Sí, a Chile, sí, vamos seguido, vamos. Con mi vieja, mi señora, también vi nieta de Rudecindo, Rosario. O sea, que quedó todo en familia. Quedó una familia. Ahora, Vicente, esto de hermanar los pueblos y un poco reeditar el camino que hacía su bisabuelo, ¿qué sensación le da? Hiciendo mucho, me emociona mucho. ¿Que alguna vez fue a caballo por el Paso Pueblo hasta allá, hasta allá nada grande? No, 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 eso. ¿Se acuerda, había una época en que venían los chilenos a comprar harina, vuelo? Sí, fuimos a pata caminando, sí, yo tenía 15 años, fuimos a jugar al fútbol, allá nada, ¿viste? Tenía 15 años, fuimos caminando, ¿eh? Llegaban allá y encima tenían que jugar. Sí. ¿Y después de jugar, volver? Sí, sí, después de Baila de la Noche nos atendió a don Bauche Alegría en su casa, pero un lujo, una atención como si fuéramos de la familia. Sí, son muy hospitalarios los chilenos, muy hospitalarios. Bueno, y así que el 8 de diciembre seguro va a estar en el Paso Pazo usted. Sí, ahí vamos a hacer un tonero con cuero, nosotros vamos a hacer, sí, para homenaje a los viejos. Y entre pere y bigote, ¿qué le ponemos? Y un trajito. Sí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Fasé, pasé, el tonero se va a encargar de eso.